Buenas noches, mundojeteros y jugones, aquí seguimos a tope con el torneo de la pizza en el centro comercial Los Prados de Oviedo. Tenemos a Derby, que está con los torneos de fútbol de Comando Gol, FIFA individual, FIFA por parejas, Pro Evolution. Y como no, aquí también tenemos dos pedazos de simuladores con los volantes de True Master. Con el patrocinio del Look Racing de Avermedia y la gente disfrutando.